¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos ahora con esta actualización de cómo está la situación con el fichaje de Bale y es que Jonathan Barnett acaba de declarar que está casi hecho pero no todavía completado y es que al fin y al cabo es un trato difícil. Daos cuenta que de manera sorpresiva el Tottenham se ha presentado prácticamente a última hora, en el último minuto, en las oficinas del Bernabéu para ver si podían sacar tajada por dos jugadores, no uno, no solo Gareth Bale sino también Reguilón, por los que todos apostábamos que iban a terminar en el United que es realmente el equipo que suele tener más potencial económico, el que suele llevarse a este tipo de grandes figuras y en ningún momento pensábamos que el Tottenham iba a hacer esta adquisición de dos jugadores del Real Madrid y además de golpe y mucho menos uno de ellos Gareth Bale. Sí es bien sabido por todos que Mourinho finalmente estuvo presionando muchísimo a Daniel Levy al parecer para que se trajera a Gareth Bale porque le quiere, le quiere en su equipo definitivamente, entiende que puede sacarle todavía rendimiento, que todavía puede tener dos o tres años más de buen fútbol, seguramente el trato que consiga el Tottenham será un trato preferencial, al Real Madrid lo que más le interesa, casi más que ingresar mucho dinero por él, es simplemente quitarse el sueldo de encima porque lógicamente es un sueldo grande, es un sueldo muy alto, es el más alto del Real Madrid, lógicamente eso pesa en las cuentas y evidentemente lo que tiene que hacer ahora mismo el Real Madrid es aligerar números, pero bueno, en cualquier caso yo creo que como he dicho en el vídeo anterior, la operación salida la está haciendo magníficamente bien y no creo que vaya a haber ningún tipo de problema en este sentido. Yo creo que al final, si hay buena voluntad por todas las partes, tanto de Jonathan Barnett como del Real Madrid como del Tottenham, entonces se va a llegar a un acuerdo sí o sí, porque yo creo que lo que está claro es que todo el mundo quiere que se produzca las tres partes. Uno, el Real Madrid, el primero porque se quiere deshacer de Gareth Bale, por el sueldo que tiene. Número dos, Gareth Bale porque entiendo que todavía le queda algo de orgullo propio y quiere dejar ya todo este drama y todo este culebrón fuera en Madrid y marcharse a donde es feliz, a jugar al Tottenham y a jugar al fútbol y a que solo se hable de él por el fútbol. Y luego, por supuesto, el Tottenham que quiere hacerse con un jugador por el que ha sido largamente vinculado, especialmente José Mourinho de hace mucho tiempo y bueno, pues que yo creo que puede salir ganando también en esta operación. Es complicado, ya digo que no creo que durante el día de hoy se cierre. Si acaso se cerrará este trato, lógicamente os mantendré informados, pero hay que tener en cuenta que tratos de este tipo suelen llevar días, incluso diría que semanas. Daos cuenta que si el Real Madrid no puede sacar algo por un lado, lo va a intentar sacar por otro. Va a haber que prestar mucha atención a los detalles, a los bonuses, a lo que consigue, a los variables, a las cláusulas, todo ese tipo de cosas cuentan. No se trata solo de decir, te pongo 10, 15 o 50 millones sobre la mesa por el jugador, sino que nos vamos a ir a la letra pequeña que es donde está la masa, donde está lo gordo. Fijaos, por ejemplo, con el tema de Messi. Teóricamente, sí, eran 50 millones de salario, pero luego si se daba una vuelta por Barcelona, por así decirlo, le pagaban 5 más. Si salía a comerse un helado con su mujer, le pagaban 10 más. En fin, cosas de ese tipo en las que al final se marca la diferencia porque al final los variables terminan siendo incluso mucho mayores que los fijos. Y evidentemente, en este sentido, todos los abogados representantes están muy, muy pendientes y por eso las negociaciones duran días. Si todo fuera tan fácil como llegar y decir, no, venga, toma 100 millones o 50 o 5 por Bale, pues ya está todo hecho. Pero evidentemente, si el Real Madrid va a tener que pagar una parte del salario, que creo que sí, o una parte o el salario de todo un año entero a Gareth Bale, pues entonces entiendo que el trato tiene que estar siendo, desde luego, la negociación bien, bien complicada y bien, bien difícil. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que llegue a buen puerto. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol & Fan.